Si una defensa puede actuar de esta manera. A ver, Lina Genda, ayúdame a comprender. Escuchaste la nota que le hizo Mauro a D'Artés. Bueno, ayudarte a comprender. Sí, es que se puede comprender esto. Yo creo que está difícil, ¿no? Lo que sí podemos es contextualizar y entender que lo que él dice es lo que dicen los violadores. A ver, ¿cómo es eso? Él dice la culpa la tiene ella. O sea, el violador siempre lo que dice es la culpa es del otro. Me provocó, mirá cómo estaba vestida, mirá cómo me miraba, mirá las cosas que me dijo, mirá cómo me ponés. Vos fijate que hay un rasgo en común entre el que viola, el que abusa, y el femicida, el que golpea y el que mata. Mirá cómo me ponés. Este es un rasgo absolutamente... Si, la me llama la atención porque esa frase, mirá cómo me ponés, lo contaron las distintas víctimas de D'Artés. En distintos momentos, entrevistadas, todas las chicas dijeron que la frase de él es mirá cómo me ponés. Mirá cómo me ponés quiere decir esto no tiene que ver conmigo sino con vos. Esto lo generás vos. Esto lo generás vos. ¿Qué voy a hacer yo con esto? No puedo hacer nada más que matarte, pegarte, violarte, abusar de vos. Pero la culpa es tuya. Lo más grave de esta situación, además de la situación de D'Artés, y en todo caso después hablamos de lo que pasó en multiteatro con el grupo de las actrices, porque me importa mucho... Eso fue una bisagra histórica. Me importa mucho transmitir la sensación que teníamos estando ahí en el teatro. Pero lo más grave en relación al tema de lo que dice Juan D'Artés es que la justicia patriarcal dice lo mismo que Juan D'Artés. Este es el problema más grave, Rosario, que tenemos las mujeres en el país, en la región, y te diría que en muchísimos otros lugares. Mientras la justicia sea patriarcal, misógina, machista, mientras jueces y juezas... Ah, obviamente, el machismo no es una cuestión de varones. No están los genitales. Claro. Es una posición ética e ideológica en la vida, no ser eso. Mientras estas sentencias digan que Lucía se mató, se violó sola, que nadie la mató, nadie la violó, que ella abusaba de la droga, y entonces lo que le pasó prácticamente era lo que le tenía que pasar. Mientras la justicia sea lo que es, los D'Artés gozan de impunidad. ¿Por qué en este caso se quebró la impunidad? Porque hubo mucho trabajo del movimiento de mujeres en la República Argentina, mucho, que en el 2015 generó la explosión del Ni Una Menos, y que ahora está generando este movimiento, que encabezan las actrices argentinas, pero que tiene detrás al enorme movimiento de mujeres, y a los muchísimos varones que acompañan a este movimiento diciendo, flaco, yo no soy ese. Liliana, ¿cómo se puede llegar a determinar el perfil de un violador? A ver, si es que se puede hacer. Pregunto esto, no sé si llegaste a escuchar, hoy Crónica HD, los compañeros lograron hacer una nota muy importante. Después de escuchar a D'Artés, D'Artés nombra allí a Juan Guilera. Juan Guilera fue en algún momento novio de Terma Farling, pero además eran compañeros en Patito Feo. Cuando se hizo esta gira en Nicaragua, no estaban en pareja, pero D'Artés, antes de la conferencia de prensa y de este momento histórico en el multiteatro, lo llama por teléfono y le dice, ¿te acordás la gira? Sí, hace mucho que no ves a Telma, sí, hace mucho, 10 años, porque me enteré, me llevé el rumor de que mañana me va a denunciar por violación. ¿Vos te acordás cuando me dijiste que en realidad ella se sentía o tenía fantasías conmigo? El muchacho se queda obviamente absorto ante esto y le dice, no, no, yo no, ni recuerdo eso, ni recuerdo haberte dicho eso. ¿Cómo tratando de, digamos, armar una cuartada? Decir, bueno, mirá, tengo este testigo yo, tengo esta persona que ya en su momento me dijo, mirá, la chica tiene alguna fantasía con vos. Y poder él hoy articular el discurso de, es ella la que viene al cuarto y la que me quiere besar. Sí. Creo que hay algo que es importantísimo, que es destacar que acá no hay emociones violentas en los violentos. Tienen estrategias. Tiene estrategia el tipo que abusa, tiene estrategia el tipo que te golpea, tiene estrategia el femicida. Lo que hace Darte, como vos muy bien decís, es tratar de armar una estrategia que es una cuartada, que a la hora de hacerse público, esto que él ya sabía que se iba a hacer público, le permitiera decir, bueno, pero la piba tenía fantasías. Y como no pudo, inventa esto porque se quedó mal, se quedó caliente, se quedó enojada, y entonces ahora vio la posibilidad. Y está el otro grupo que dice, ella busca fama, ¿no? Y entonces... Sí, muy habitual eso. Claro, ella busca fama y entonces, claro, se cuelga de la genialidad de dar test para que pase esto. No hay un perfil de abusador. No hay un perfil de abusador. No hay. Un abusador puede ser un psicópata, un psicótico no, porque en general, como muy bien lo explica Raquel Hermida en estos días, en general el psicótico está metido para adentro en su mundo, no es el que sale a violar. Ahora, la realidad es que no es un monstruo, no es un enfermo, más allá de la enfermedad que pudiera o no tener. Es alguien a quien la sociedad patriarcal habilita a hacer estas cosas sin sanción, con total impunidad. Y además con algo que es muy interesante, que es nosotras también fuimos educadas y criadas en el patriarcado. Sí, claro. Y lo que producen las mujeres, en vez de rabia y bronca, que es lo que está pasando hoy, Ahora. es pudor y vergüenza. Si yo lo que siento es vergüenza, no cuento lo que me pasó, porque me siento responsable, sobre todo si tiene que ver con la sexualidad. Me violó, me tocó, me hizo algo que tiene que ver con mi corporalidad. Me encierro en mi vergüenza, sobre todo si tengo 16 años y no lo cuento. ¿Por qué ahora hay un quiebre con todo este mundo? Porque la vergüenza se transforma en rabia, porque la responsabilidad es de él, no es mía, porque yo no me callo más y las pibas no se callan más. Y ya no siento vergüenza, siento lo que tengo derecho a sentir, que es rabia porque hiciste con mi cuerpo algo que yo no quería que haga. ¿Qué es lo que dice todo el tiempo ella? Yo le decía que no. Yo le decía que no. Yo le decía, tengo la edad de tus hijos. Yo le decía que no. Él me quería besar y yo le decía que no. Vamos a escuchar una parte, Marcia, le hablo al control, de la nota con Juan Guilera, este compañero de Telma Fardín, que lo que hace es contar la llamada que recibió de D'Artés. Agradecerte la valentía, porque en esta historia, que tiene a Telma como figura, pero a miles de mujeres detrás, hay otra historia paralela, que es un llamado de Juan D'Artés intentando, a ver, la palabra es usarte como defensa propia en este hecho. Difícil poder asegurarlo, todo indica que sí. A mí ya me pareció muy sospechoso toda la situación. En el momento en que me hace... ¿Se escucha bien por la lluvia? En el momento sobre todo en que me hace una pregunta bastante crítica que a mí me llama la atención, pero si querés te narro los hechos cronológicamente para que sepan más o menos el contexto en el que me hace esa pregunta. Esto fue un lunes, más o menos a las 7 de la tarde, o sea, casi 24 horas antes de que Telma haga la conferencia. Él me escribe un número que yo no tenía registrado, con la foto de un chico, de un adolescente. Me dice, Juancho, soy Juan D'Artés, ¿te puedo hablar? Entonces, yo como no reconocí la foto, le pregunté, ¿quién es el de la foto? ¿Tu hijo? Me dice, sí, sí, negro, te estoy hablando al teléfono de él. ¿Te puedo llamar? Yo pensando, hace 10 años no hablaba con él, no lo había vuelto a ver. Yo pensando que me iba a ofrecer, no sé, una propuesta laboral, o algo así, que es lo más común, un llamado así. Y bueno, me dice, disculpame que te llame, ¿cómo andás? Bueno, lo asocié al primero, disculpame que te llame, pero estoy desesperado porque me llegó por fuente muy fiel que mañana Telma me va a acusar a mí de violación. Yo duro en el teléfono, no estaba entendiendo ya ni siquiera por qué me estaba llamando, y entonces me hace dos preguntas. Una era si yo seguía en contacto con ella, a lo cual le dije que no, en estos 10 años no había vuelto a tener contacto con ella. Y la segunda es la pregunta que a mí realmente me llamó la atención, es la que para mí da la sensación de que hay una, no sé, una utilización de información, una manipulación, porque me pregunta, si yo 10 años después me acuerdo que en algún momento yo le dije a él que Telma tenía fantasías con él. ¿Dije así o no? No, no es así. No, yo le dije no, yo no te dije eso, ni me acuerdo de haber hablado con vos de Telma, y la verdad, es muy raro que yo pudiese acordarme de algo que haya hablado con vos hace 10 años, sinceramente. O sea, mis recuerdos son mucho más emocionales que fácticos en cuanto a una conversación casual en una gira. Básicamente ahí terminó la conversación, me dijo que le disculpe por meterme todo este mambo. Bueno, chau. Juan, tuviste una relación de pareja con Telma en la adolescencia cuando grababan esta serie. ¿Notaste que el trato de D'Artes para con vos al principio de la conversación fue de una manera y cuando le respondiste negativamente la consulta acerca, si recordabas, esa supuesta charla, cambió y cortó rápidamente la conversación? No, 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 no. Él estuvo siempre como tratándome cordial. La verdad, yo cuando me dijo que me acusan de violación, me convertí en un iceberg porque no sabía con quién estaba hablando, ni entendía para dónde iba todo esto, pero él no cambió su forma de tratarme. Y ahora... Yo hasta me pidió disculpas por meterme en este mambo. Y ahora con Telma dando este paso tan importante, con la conferencia y con todo lo que se dio, ¿cuál es la sensación que tenés? ¿Que trató de utilizarte? Tengo esa sensación, pero lo que me pase a mí con este llamado es lo que menos me importa. A mí lo que me importa es acompañarla a Telma. Lo primero que hice después de esto fue llamarla a ella, tratar de comunicarme. Obviamente no tenía el número, se lo pedía a Gastón Sofriti. Le escribí primero por Instagram porque era la manera que tenía de llegarle. Supongo que ella estaba en una situación previa a la conferencia de la cual, no sé, su atención, no sé si estaba muy predispuesta como para ver algún mensaje, un número, no sé si me seguía, o sea, a lo que voy. Me costó comunicarme con ella, pero yo lo intenté desesperadamente porque me pareció que tenía que tener esta información. Yo no sabía si iba a servir para algo, pero ya me parecía muy raro que me haya llamado. Y básicamente la sensación que tengo ahora es esta, es de mi apoyo incondicional y absoluto hacia ella, por eso estoy acá. Por eso lo primero que hice fue comunicarme con ella. Fue una persona muy importante en mi vida y estoy anonadado, yo no puedo creer lo que escuché. No sé qué análisis podés hacer, Sabri, de esta situación, ¿no? Porque hoy escuchamos y leemos las declaraciones de D'Artés, es muy fuerte lo que está diciendo Juan. Sí, la verdad que él narra esto, Liliana, no sé si lo habías escuchado. No, no lo había escuchado. ¿Y qué te pasó con esto? Bueno, me parece esto que yo te decía acerca de que el movimiento de mujeres ha sumado a otros varones y que la masculinidad está puesta en revisión. Esto es exactamente lo que él hace. No lo duda, además. No se asocia a D'Artés en ningún momento. No hay corporación de masculinos ahí. No hay un club de fútbol donde ser un violento tiene una cocarda y una felicitación. Hay un muchacho que dice, no, flaco, vos me querés manipular. Y no solo me querés manipular, sino que yo se lo voy a decir en primer lugar a ella, que también este es un dato importante, ¿no? Primero se lo voy a decir a ella, porque esta información a ella le puede ser útil. Y después lo cuenta públicamente. Me parece que es muy maravilloso y que habla de los tiempos que vivimos. Que es ante, digo, este empoderamiento de la mujer. ¿Qué tipo de masculinidad, porque estás poniendo el énfasis ahí, nace o se desarrolla? Bueno, no lo sabemos, lo van a decidir ellos. Yo apuesto a las nuevas generaciones y creo que el movimiento de mujeres obliga, como en un espejo, a revisar algunas conductas de la masculinidad hegemónica. Tendrán los varones que revisar hacia dónde van, de qué manera lo hacen y en qué posición se colocan. Pero lo que está claro es que el patriarcado no va más. Como dice, el cantito se va a caer porque lo estamos tirando y porque esa masculinidad hegemónica no solo nos ha hecho un enorme daño a las mujeres a lo largo de la historia, sino que también es cierto, como dice Rita Segato, que los ha dañado a ellos mismos por una cantidad de factores que no nos interesa a nosotras en particular investigar, porque de verdad creo que es una tarea de ellas. Liliana, ¿cómo se sale de una situación como la que vivió Telma a los 16 años? Bueno, esta pregunta es importantísima, porque ¿sabés lo que hace la diferencia? Esto que estamos haciendo. A lo largo de mi carrera he acompañado a muchísimas, periodísticamente, a muchísimas mujeres víctimas. Y la diferencia es, en primer lugar, si les creen o no. En segundo lugar, cómo responde su pequeño núcleo familiar. Y en tercer lugar, cómo respondemos como sociedad y cómo respondemos desde los medios. Esta posibilidad que Telma está teniendo de contar, de ser creída, de ser sostenida, le abre un panorama de reparación y de sanación que una mujer a la que no se le creyó y que además la justicia le dio vuelta la cara probablemente no tenga. Es decir, hay factores previos de personalidad que son muy importantes y que esto no tiene que ver particularmente con la historia, pero hay una responsabilidad del microclima y de la sociedad. El tiempo para las mujeres que han vivido violencias cambió porque ahora les creemos. Y esto es no solo para las violaciones, que sin duda son una situación gravísima, reitero, sobre todo a los 16 años, sino para todas las formas de violencia. Hay muchas mujeres que empiezan a contar ahora. Hoy la escuchaba la doctora Eva Giverti decir cómo han aumentado exponencialmente los llamados en las últimas 48 horas. Bueno, esto habla... Bueno, hay un grado de identificación muy fuerte, ¿no es cierto? Y sentís que hay un grupo que está apoyando y decís, bueno, me animo y cuento. Cada vez que sacamos una historia al aire, contextualizada, con respeto, sin morbo, otras mujeres empiezan a contar, a contarse a sí mismas, a contar al mundo pequeño que las ha rodeado, que alguna vez les pasó y que no pudieron hablar en ese momento. ¿Qué importancia tiene Rosario si pasaron 10, 5 años o 2 meses? A los efectos de esto no tiene importancia. A los efectos de las nuevas generaciones, sí, porque ya nadie va a tener que esperar 10 años para hablar. No sé si escuchaste a Romina Mangel, que ella... No la escuché a ella particularmente, pero sí escuché y a alguien le ha ido. Bueno, ella cuenta que hoy a sus 45 años todavía le cuesta mucho hablar del tema, no puede dar siquiera el nombre del varón en cuestión. Y que, ¿cómo cuesta, digo, romper a pesar de que uno puede ser un comunicador y que se mete en los temas y conoce y tiene mucha información? Y ella dice, y tengo muchas amigas que militan además en el movimiento de mujeres. ¿Qué pasa todavía ahí, no? Vos hablabas de las más chicas y quizás las más chicas son las que están haciendo esta revolución, porque cuando empezó Calu Rivero, bueno, viste, todo el mundo decía, bueno, hay que ver, ahí hubo mucha duda. Se cuelga de la fama de D'Artes. Claro, se cuelga de la fama de D'Artes y es lo que está buscando. Y además sería bueno que hay hombres acosados también. ¿Cómo hay hombres acosados? Sí, el tema del acoso es un tema complejo. A ver, porque eso me interesa, porque algunos hombres han empezado a decir, pero a mí también me acosaron. La pregunta es quién tiene el poder. Todo lo demás es chachara, diría algún viejo militante, ¿no? Todo lo demás es chachara. ¿Quién tiene el poder real? ¿Quién tiene el poder? Y en este caso vivimos en una sociedad donde el poder lo siguen teniendo los varones. Algunos varones ejercen ese poder no solo sobre las mujeres, sino también sobre otros varones. Y entonces, la pregunta cuál sería, ¿hay mujeres malas? Sí, hay. ¿Hay mujeres asesinas? Claro, hay. Hay mujeres que acosan y que tienen la posibilidad, si son la dueña de la empresa. Y sí. Hubo películas también, por ejemplo, ¿no? O sea, obvio. ¿Eso se contextualiza dentro del gran marco teórico que es la violencia de género, la violencia machista? No, no, no. Los cadáveres son de mujeres, los asesinos son varones. Las violadas son mujeres, los violadores son varones. El mundo del acoso laboral vuelve a tener una situación donde quien tiene el poder, tiene la posibilidad de acosar. Cuando hablamos de violación no hablamos de sexo, hablamos de poder. Cuando hablamos de golpes, no hablamos de emoción violenta, hablamos del ejercicio del poder. Y de la cosificación, ¿no? Y de la cosificación. Hay un punto de la cosificación y hay otro punto donde dejó de ser una cosa y es una mujer que se revela. Y por eso la matan, por eso la violan, por eso la golpean. No es solo un objeto. Primero la convierten en un objeto. El miedo a la mujer sin miedo, diría Galeano. Exactamente, amado Galeano. El miedo a la mujer sin miedo. Y yo creo que después del miedo a la mujer sin miedo, volverá la idea de que podemos ser pares. Pares tiene que ver con paridad, con iguales. No somos iguales personas, somos iguales en relación a nuestra posibilidad de acceder a derechos. Y a gozar de una sexualidad sin violencia. Ahora esto generó, digo, incluso desde la emotividad y desde la conmoción de escuchar a Telma entre sus lágrimas, narrar un hecho tan traumático que se disparara. Porque ese mismo día yo salí a un restaurante y estaban varias mujeres leyendo, para aquellas que no estaban enteradas, qué pasó en la conferencia de prensa, quién habló, quién dijo, cómo pasó, cómo fue. Detalle por detalle. O sea, la cena estaba dedicada a la lectura colectiva para aquellas que no estaban enteradas. Lo que disparaba rápidamente esta conmoción, ¿no? Bueno, yo creo que la conmoción tiene que ver con esta situación ancestral de las mujeres, para las cuales ha habido cierta naturalización de todas las formas de violencia. De todas las formas de violencia. Incluso aquella que tiene que ver con el servicio doméstico, como si fuera un gesto del amor lavar los platos. O cocinar todas las noches, ¿no? Esta revolución implica poner en cuestión todo eso. Y poner sobre el tapete las formas de violencia física. Por eso todas y todos hablamos de esto, a partir de escuchar a Telma. Pero además porque de pronto lo que vimos en esa foto, arriba del escenario, Rosario, es un grupo compacto de mujeres de diferentes edades, de diferentes filiaciones partidarias, de diferentes experiencias, que estaban allí representándonos a todas. Porque ahí nos vimos las más grandes, las más chicas, las medianas. En ese escenario estábamos todas. Y eso lo vimos nosotras y lo vieron ellos. Por eso la gente no puede dejar de hablar de lo que está pasando. Bueno, quiero decir que esto no es exclusivo, tal como está contando Liliana, de un ámbito. No es que pasa en el ámbito artístico. No, para nada. Esto pasa en todos los ámbitos. Mañana te vamos a contar algunos casos de la política. ¡Guau! ¿Hablamos de poder? ¿Hablamos de poder? Hablamos de la política. Enseguida. Mañana te vamos a contar porque tenemos varios casos invitados al respecto. Voy a estar ahí escuchándote con atención. Liliana, muchísimas gracias por haber venido. No, un placer estar aquí con vos. Muy amable. Vamos a hacer una pequeña pausa. Al regreso hay otra historia. Estaremos hablando con Pino Solana. Sé que ya está en nuestros estudios. Ahí está, Pino. Gracias por venir. Pausa y hablamos con él. Dale, vamos. ¿Luis? Luis, te callo. Gracias, Hernán. De nada, María. Santiago. Gracias, Pedro. Gracias, Ana. Hay tantos nombres como formas de llegar. Y ahora podemos hacerlo juntos. Uber. Juntos en el viaje.